Hola colega, espero que estés muy bien, que bueno que nos volvamos a ver una vez más. En este video especial vamos a ver un resumen de cómo hacer tu ovni, tu platillo volador. Vamos a ver las partes, hemos estado haciendo una serie de videos en relación a las diferentes tecnologías que aplicaremos para desarrollar nuestro vehículo volador, nuestro platillo volador. Muy importante es que varias de estas tecnologías son aplicables a vehículos normales para mejorar su eficiencia, su velocidad, para reducir el consumo de combustible y muchos otros factores. Así que por eso es muy importante que te estoy compartiendo esto y bueno, en este video vamos a ver un resumen de lo que ya hemos visto. Pasamos enseguida a ver. Como primera parte vimos en nuestra forma de cómo hacer los platillos voladores, tenemos, vamos a ver la primera vista lateral, digamos, viéndolo de costado al ovni, tenemos que en un primer lugar una doble carcasa, una carcasa de que puede ser por ejemplo de material metálico, puede ser una carcasa de aluminio, por ejemplo, también puede ser de nanomateriales, superconductores, de hecho los platillos voladores que se encontraron en el área 51 estaban compuestos de nanomateriales, superconductores y ahí empezó el desarrollo de esta tecnología. Y bueno, para eso necesitamos una fuente de alto voltaje y tener aproximadamente 150.000 voltios. Estos 150.000 voltios los haremos con alta tensión, alta frecuencia, puede ser energía radiante justamente. Y bien, por otro lado tenemos la otra carcasa que es la parte de abajo. En este caso esta carcasa puede tener una especie de comba acá que hace que nuestro vehículo sea en esta comba, se va a meter, nosotros vamos a tener los 150.000 voltios y la energía que viene del universo, la que nos mantiene sujetos al planeta, va a irse por el costado, va a contornear nuestro, y en vez de entrar a nuestro ovni, se va a ir por el costado. Nosotros le vamos a poner la carga positiva en la parte exterior de nuestra carcasa y la parte negativa la vamos a poner en la parte de abajo, de tal manera que esta energía que viene del éter, del universo, la energía cósmica es energía positiva, y va a ser atraída esta energía positiva hacia abajo de nuestro ovni. Y en el caso que nosotros tenemos este lugar, se va a remolinar nuestra energía debajo del ovni. Esta energía positiva va a ser atraída por la carcasa negativa, y de esta manera nosotros vamos a utilizar la misma energía que nos tendría sujetos contra el suelo, la vamos a utilizar para que nos impulse para arriba. Vamos a hacer que esta energía en vez de venir de arriba hacia abajo, en nuestro ovni va a ir de abajo hacia arriba. Esto en un primer momento, ya que cuando logramos estar a una altura de antigravedad, vamos a tener una altura considerable que ya nos despegamos. A medida que estamos más separados de la Tierra, la fuerza de gravedad es menor que se ejerce sobre un objeto, es menor, ya que vamos teniendo menos aislación. El planeta Tierra funciona como a modo de filtro de la energía cósmica. La energía cósmica viene de todas direcciones, pero la que viene de abajo de la Tierra, digamos, está filtrada por toda la masa del planeta Tierra. Y este es el fenómeno que conocemos como efecto gravitatorio de los planetas. Es justamente que las mismas masas planetarias absorben energía cósmica y reducen los efectos de la energía cósmica, o lo que conocemos como gravedad, en las cercanías de este planeta. Entonces nosotros vamos a tener un generador de alto voltaje y alta frecuencia, en un lugar, el generador de Faraday, que es una bobina de un disco de cobre, que tiene unas bobinas en el exterior, y hacemos girar este disco de cobre con una máquina ahí. Y este disco de cobre nos entrega, son en realidad los elementos modernos, en vez de tener unos, tenían una sucesión de varios discos, varios discos de cobre, y estos discos al girar, generan un estímulo en unos electromagnetos, y a partir de estos electromagnetos, sale de acá el alto voltaje. Entonces nosotros tenemos, por un lado, vamos a tener la energía negativa, la energía negativa, y por otro lado, vamos a tener en la otra parte, la energía positiva. Y esto lo vamos a tener con unos reguladores, cosa de que si nosotros queremos mayor o menor efecto, por ejemplo, a medida que nos alejamos más del suelo, del planeta, necesitamos menos energía negativa en la parte inferior, digamos. Para, de esta manera, con un regulador, con una especie de, nosotros acá le vamos a poner a estos dos, a estas dos salidas, tienen unos reguladores, entonces estos potenciómetros, vendrán a ser unos potenciómetros de alto voltaje, van con estos, nosotros vamos a regular la altura de nuestro ovni, a medida que nos alejamos más del planeta, necesitamos menos, atraer menos energía cósmica, a nuestra parte de abajo de la carcasa, y por ende vamos a necesitar menos, menos electricidad, menos electricidad, mandarle a nuestra carcasa positiva. Y luego acá tenemos los famosos giroscopios, que los vamos a ver en la otra vista. Tenemos que además estos entonces están aislados, estos son dos discos, dos carcasas, que están aisladas una de otra, digamos, están separadas, no se tocan entre ellas, por un dieléctrico. Las carcasas son metálicas, pueden ser de cobre, acero, acero inoxidable, aluminio, y nanomateriales superconductores, puede ser una, también, mejor, inclusive algunos han dicho que se pueden hacer esta carcasa de Hormuz. Y bueno, el tema de los vidrios, de las ventanas, nosotros podemos hacer unas ventanas, digamos, ahí vamos a hacer unas ventanas, para ir viendo por donde vamos, que se le ponen unos, también unas líneas, unos superconductores, que pueden ser cables de cobre, pelados, alambres de cobre serían, varios, o también pueden ser, líneas de nanomateriales superconductores, que también van a hacer que, en nuestros vidrios, también haya energía positiva, para que toda nuestra carcasa va a tener energía positiva, digamos, va a tener, toda carcasa va a estar electrificada con 150.000 voltios, y los vidrios también van a tener los 150.000 voltios, con estos, a partir de estos, de estos cables, fibras de cobre, que vamos a poner, alambre de cobre separadito, una pequeña distancia, de esta manera, nosotros vamos a poder ver, a través de este vidrio, pero igualmente, en este vidrio, va a estar electrificado, con alto voltaje, de tal manera, que el éter, también va a esquivar, la parte del vidrio, luego vamos a ver, este es el generador de Faraday, luego vamos a ver bien, cómo se arman varios modelos, de este generador, ahí tenemos nuestro, nuestro elemento, como te decía, nuestro vehículo espacial, tenemos la carcasa positiva, la carcasa negativa, tenemos, las, las líneas positivas, vienen, que vienen desde arriba, esquivan, al cargar con 150.000 voltios, esquivan nuestro ovni, por arriba, y son atraídos, además, estas líneas cósmicas, son atraídas, a la parte inferior, y esto, hace, nos sirve, de electropropulsión, hace todo nuestro ovni, y se convierte en un gran, sistema de electropropulsión, que esquiva, que hace, que utiliza, las líneas cósmicas, para que lo impulsen, hacia arriba, y de esta manera, nuestro ovni, va hacia arriba, porque son, atraídas las líneas cósmicas, las mismas líneas cósmicas, son las que empujan, nuestro ovni, hacia arriba, ahí tenemos, los reguladores, este es el generador de Faraday, bueno, después vamos a tener, los, estabilizadores, acá tenemos los vidrios, con las, alambre de cobre, pelado, que pasa también, la alta tensión, los 150 mil voltios, ahora vamos a ver, la otra parte, la vista superior, ya la habíamos visto, también, tanto de arriba, o de abajo, tenemos, un gran ovni, cargado, con 150 mil voltios, y acá tenemos, los giroscopios, que en realidad, pueden ir, más chiquitos, pueden ir, en la parte del medio, pueden ser tres, o pueden ser cuatro, dos o tres de estos, tienen, la capacidad de moverse, de desplazarse, y es lo que, luego se genera, el movimiento, si se va a mover, para arriba, para abajo, para los costados, van a ser la dirección, de nuestro ovni, estos, y bueno, entonces, ahí ya básicamente, vimos, la primer parte, de cómo hacer, nuestro, la carcasa, de nuestro ovni, también, por otro lado, tenemos el carrete, podemos tener el carrete, RUNCOR, por acá, vamos a tener por acá, por algún lugar, acá mismo, acá abajo, puede estar, el carrete de RUNCOR, la bobina, y también, vamos a tener, todo el sistema, de las, de las bobinas, podemos tener, una bobina UDIM, bobina Darsson, en algunos, modelos de ovni, hay acá, una gran, a torre Tesla, que electrifica, nuestra bobina, esto va para acá, y entonces, ponemos el positivo, hacia arriba, y el negativo, hacia abajo, así que, bueno, básicamente, ese fue, un resumen, ahí tenemos, los, luego, también, todos estos sistemas, pueden estar, en, encerrados, al vacío, ya, como vimos, el, al tener estos aparatos, encerrados, al vacío, generan mucho más, eh, poder, mucha más energía, tienen estos dispositivos, por ejemplo, el caso de, los, giroscopios, estos giroscopios, si están encerrados, al vacío, van a tener, mucha más potencia, y además, lo que, un factor importante, de nuestros, giroscopios, es que, como estamos hablando, de un sistema, que genera, una antigravedad, es decir, que ya no tenemos, la fricción del cosmos, del universo, por eso, es que pueden, inclusive, duplicar, la velocidad de la luz, los ovnis, vamos a tener que, no necesitamos, que los giroscopios, sean, giroscopios, súper pesados, súper grandes, ya que, con esta antigravedad, con muy poco movimiento, ya, se genera, el, el movimiento, que vamos a necesitar, así que, hace, no hace falta, que sean grandes, por ejemplo, en el de Nikola Tesla, eran, tenía los, los tres, los tres, ahí, en el medio, chiquitos, y ya con eso, generaba su estabilidad, y con mover uno, ya con eso, le daba la maniobrabilidad, del vehículo, y no eran muy grandes, por esto que te digo, entonces, lo importante, es ponerlos al vacío, ahí se amplifica, un montón la fuerza, y también, en el caso de poner al vacío, también podemos poner, nuestro generador de faraday, al vacío, nuestro carrete de runcorp, al vacío, y en fin, ir poniendo las diferentes partes, la parte del salto de chispa, al vacío, esto también potencia, un montón la energía, te recomiendo, que me estés, dejando tus comentarios, en estos videos, tus consultas, sugerencias, probablemente, vamos a estar haciendo, un video en vivo, explicando bien esto, en una hora más prudente, a la que hay más gente, para que, cada uno, me puedan ir haciendo, sus, sus diferentes, consultas, que tengan, por ahora, tengo que conseguir, un buen lugar, donde poder armar, estos dispositivos, y también, conseguir recursos, y materiales, así que, por ahora, solamente voy a estar, explicando la parte teórica, de esta tecnología, sin embargo, cada vez, iremos avanzando más, y nos faltan, todavía, algunas partes, así que, esto fue un breve video, la nave, de Nikola Tesla, la, diferente, es, cómo hacer tu platillo volador, un resumen, de estos últimos videos, espero que te haya gustado mucho, y nos vemos, en una próxima entrega, hasta luego, conmigo, conmigo, conmigo,